Hola, mi nombre es Mariusz Ileadora Reyesus, tengo 13 años y los esperamos en este segundo festival mundial de Diopal de Jiménez, en donde tendremos folclor y tradición. ¡Oh, mi nombre es Mariusz! ¡Oh, mi nombre es Mariusz! ¡Oh, mi nombre es Mariusz! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Oh, mi nombre es Mariusz! 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 ¡Oh, mi nombre es Mariusz!